Eres mi necesidad, yo te puedo olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Eres mi necesidad, yo no te voy a olvidar Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Mi corazón lloró, porque ya me lo lastimó Música